Estamos en un estado de racistas anti-inmigrantes y necesitamos saber por qué razón se nos niega un parón o derecho a una fianza. Son cientos de cubanos detenidos en tres centros de ICE en Luisiana quienes denuncian violaciones de sus derechos. Necesitamos que alguien venga y nos ayude a nosotros aquí a los cubanos. Que hay racismo en el estado de Luisiana, necesitamos ayuda. Algunos familiares en Miami se están organizando para establecer una demanda colectiva en la Corte Federal. Yo lo que estoy pensando es en una demanda federal. Esta tarde el abogado Eduardo Soto se ofreció en representarles y estudiar detalladamente la situación para que puedan quedarse en tierras de libertad. La libertad de una persona que ha establecido su temor creíble normalmente está en las manos de inmigración y ellos tienen plena discreción. ¿Por qué está ocurriendo esta situación en Luisiana y no se repite lo mismo en otros centros de detención del país? Han habido insinuaciones o palabras según los seres de jueces que realmente me dejan entender que hay cierto tipo de discriminación. Según los familiares, los cubanos detenidos entre tres meses y un año aparentemente aprobaron la entrevista de miedo creíble, pero el juez no termina de aprobar sus casos. Sus seres queridos están desesperados y temen una posible deportación. He pedido por un problema de humanidad que me acepten a mi esposo y nada, me tengo que presentar solo en las consultas. Lo que tengo es una gran preocupación, no solo por él, sino por todos los detenidos cubanos como yo que están en esa situación. En la jornada de ayer nos comunicamos con un vocero de ICE, pero por estar cerrado de manera parcial, el gobierno no puede tener acceso y darnos una respuesta sobre esta situación. No obstante, el abogado Eduardo Soto pretende reunir todos los documentos y entablar lo antes posible una demanda federal. Desde el Downtown de Miami, Javier Díaz, Noticias 23, Univisión.